Sí, 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 qué tal amigos amantes de la pesca. Bueno, otro día de pesca acá en el arroyo Las Conchas. Dos cosas que veo. Primero que el arroyo está mucho más bajo que la última vez. Y segundo, mucha mugre. Bueno, esto voy a tratar de solucionar, voy a hacer un fuego después, voy a quemar acá la mugre. Eso es malo, malo de la gente que viene acá a este lugar y no lo cuida. Bueno, como les dije, el tema del agua está mucho más bajo. Esta vez voy a probar de flote, de fondo. Voy a ver si hay mojarras acá. Bueno, voy a armar este equipo que no mostré nunca. Es una caña que tengo ahora, que es para pejerrey. Es marca Bando, flecha de plata. Es de 4 metros 20. Es para un peso de entre 20 y 40 gramos, o sea que es para pejerrey puramente. Bueno, voy a usar multifilamento, porque me gusta porque flota en el agua. Entonces a la hora de pegar el cañazo es más efectivo. Clavar el anzuelo. Y bueno, voy a utilizar este riel que está re bueno, que es un Okuma Carbonite. Carbonite 4000. Bueno, le voy a poner esta línea de pesca con estas bollitas. Con este sistema es como tramposa porque tiene doble flotabilidad. Entonces come, este baja y cuando baja este ya como que se clava solo. Esta pinza está buena. Es de aluminio, livianita. Pero bueno, me pasó que a la hora de sacar anzuelos y hacer fuerza o quebrar alguna púa, la pinza esta se revira. O sea, está re buena. Tiene muy buen filo acá. La guillotina esta es muy buena. Pero no sirve como para hacer palanque y quebrar una púa de un bagre, por ejemplo. Es muy delicado. Sí, bueno está que tiene este cable retráctil y la fundita, ¿no? Para tenerlo siempre ahí al toque. Esta carnada va y viene. Cuando llego a mi casa siempre la tiro al freezer y cuando vengo siempre está así duro. Pero bueno, al toque se va descongelando. Acá siempre hay postas de sábalo y hay tripas de pollo. Bueno, le voy a poner este pedacito. Un pedacito de sábalo. Saltan, ¿eh? A ver algo ahí. Bueno, y este pedacito último. Acá tenemos uno, dos. Y el tercer anzuelo. Acá. Este trapo nunca me puede faltar acá. Siempre hay. Ah, y a esta caña le está faltando algo importante. A esta línea le falta el puntero. Ya me estaba olvidando. El puntero es este. El puntero tiene peso. Para darle dirección y aparte flotabilidad. Y listo el puntero. Ahora a tirar. Vamos a probar suerte. Ojalá que haya pique. Y si no, bueno, a tomar sol. Movimiento hay. Está bueno que no hay correntada. O sea que... Lo tiro ahí y ahí va a quedar. El multifilamento bien flotando ahí como tiene que ser. Bueno, ahí está un poco mejor. Bueno, primera captura. Una buena mojarra. Bueno, de las tres anzuelos le puse en el medio. Como para chequear a ver si pica algo. ¿Dónde pica? Amigos, 10 y 20. Nada de pique. Saqué algunas mojarras. Voy a armar algo de fondo. Esta caña que es kayak 150. O sea que es cortita. Un metro cincuenta. De 70 a 120 gramos de plomo. Ideal para acá. Para tirar ahí. Al medio. Y de fondo. Es maciza. Un solo tramo. Bien. Y de arriba voy a usar este Okuma. Classic CLX. Con este nylon. Suficiente. Voy a poner esto. Nos mostran. Dos garras a cero. Dos garras a cero. Dos garras a cero. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!